Transilvania, una región legendaria en medio de Europa, delimitada por los salvajes Cárpatos. Antiguamente esto era Hungría, actualmente Rumania. Sus 20 millones de habitantes son ciudadanos de la Unión Europea, entre ellos más de medio millón de romaníes. 14.000 de ellos pertenecen a los Gábor. Su centro es la localidad de Carachón y Falva, desde hace 500 años. Aquí viven más de mil Gábor. Esta es nuestra cuna. Aquí están enterrados nuestros antepasados, los Gábor, con sus sombreros y bigotes. Nuestras mujeres usan faldas largas. Somos los Gábor. Tuvimos la oportunidad única de conocer mejor a esta sociedad hermética. Se aferran a sus valores y rituales desde hace cinco siglos. Según la leyenda, un príncipe húngaro les otorgó en el siglo XVII el derecho de permanencia. Su nombre era Gábor. Desde entonces todos se llaman Gábor, ya sea de nombre o de apellido. Una de las familias más influyentes vive a unos metros de la iglesia. Adelante. Mi hermosa y querida esposa. Llevamos juntos 42 años. La amo. Si ella también me ama, no lo sé. Ella es la esposa de mi nieto. Y aquí está mi bisnieta. Basta de amor y todo eso. Di que estamos juntos desde hace 42 años, que somos adventistas y que tienes una bonita familia y muchos nietos. Tengo una hermosa esposa desde hace 42 años. Tenemos 31 nietos. Los nietos viven cerca. Todas las familias de los Gábor son numerosas. A los 35 años, la mayoría de las mujeres son abuelas. A los 50 ya son bisabuelas. Mi padre compró este terreno. Luego murió. Yo estaba desconsolado y caí en depresión. Después construí esta casa sin planos. Sencillamente comencé a hacerlo. Gábor Yanko tiene 60 años. Comercia principalmente con antigüedades. Su padre, que influyó más que nadie en la vida del pueblo, también se hizo rico con ello. Este chaleco era de mi padre. Miren, es muy antiguo. Los botones llevan piedras dentro. Están bañados en oro. Muchos Gábor tienen uno así. En realidad, todos. Miren, todas estas faldas son de mi esposa. Y compra más y más. Nunca tiene suficientes. Mi hijo me compró esto. Es de oro. De Porsche. Son muy, muy costosos. Cuando vaya a algún lado, las usaré. O tal vez no. Porque me avergüenzo. Las gafas de sol no son parte de nuestra tradición. Sería una vergüenza entre nosotros. A pocas casas se encuentra la escuela de la localidad. Los niños Gábor estudian hasta los 14 años. Las niñas dejan la escuela a más tardar a los 10 años. Deben estar protegidas de los peligros del mundo exterior. Porque podrían ser robadas para casarlas con una familia supuestamente peor. O hacerse amigas de niños que no sean Gábor. O incluso enamorarse. El mundo exterior es el mayor peligro para la cerrada sociedad de los Gábor. Mundra asistió a la escuela hasta el quinto grado. Ahora tiene 14 años y se casará mañana. Llevamos dos años comprometidos. Antes de eso, no hablábamos mucho entre nosotros. Pero nos conocíamos porque somos parientes. Enseguida estuvimos de acuerdo con el compromiso. Los abuelos del novio salen a vender por última vez antes de la boda. Viven del comercio. Kutza es una de las pocas mujeres Gábor que trabaja. Siempre busca nuevos géneros para prendas de estilo tradicional. Su marido vende los típicos sombreros Gábor. Por lo general, los hombres Gábor viajan solos y comercian por toda Europa. Son astutos y saben dónde se necesita algo. Uno de estos vestidos te quedaría bien. ¿Cuánto quieres por él? 500 euros. 500. ¿Qué más tienes? Tienes que probarte las sandalias. Voy a sacar el dinero. Los productos exclusivos de Kukka y Gábor no se encuentran en tiendas o mercados. Ellos se los llevan a sus clientes de casa en casa. ¿Cuánto es? Dime, ¿cuánto? No te engañamos. Tómalos, 100 euros. Gábor, ayúdame. Dame algo de dinero. Te lo devolveré. Nosotros lo llamamos la escuela de la vida. Hay gente que no va a la escuela y, de todos modos, es lista. Aprendimos a ganar dinero, a vivir en este mundo. Los Gábor somos buenos comerciantes. Todos los Gábor lo llevamos en la sangre. A los Gábor les gusta mucho el oro. Boloní, que por supuesto también se llama Gábor, es comerciante de oro. Con 45 años, ya tiene varios nietos. Él y su empleado húngaro se especializan en la orfebrería de los Gábor. Le digo al cliente que estará listo enseguida. Pertenezco a una generación más joven. Bajo el comunismo, nuestros antepasados vivían de la artesanía. Hacían ollas o alambiques. Luego llegó a Rumania la democracia y pudimos salir al extranjero. Nos dimos cuenta de lo que quería nuestra gente. Vimos que el oro era más barato en el exterior. Y no solo el oro. Trajimos todo eso al país y lo vendimos sacando ganancia. Los Gábor, con buenas ideas comerciales y capital, se beneficiaron de la caída del muro. Compraron viviendas que alquilaron. Prestaron dinero y cobraron intereses. Otros quedaron atrás y se empobrecieron. El clavo incluso tiene cabeza. Claro, esa es la cabeza. Hago este tipo de cosas, cacerolas. Janko todavía practica una antigua profesión de los Gábor. Es ojalatero. Hoy en día que todo es de plástico, sus habilidades rara vez son demandadas. Sin embargo, está todos los días en su taller. Boloní, el comerciante de oro, quiere saber cómo era la vida antes. Las tijeras y los martillos que vemos aquí, ¿los llevan en un saco? Sí, en un saco. ¿Lo lleva consigo todo el día? Sí, todo el día. ¿Y qué gritaba? ¿Parches, reparaciones? Reparaciones. Reparaciones de todo tipo. Y entonces la gente lo llamaba y le mostraba lo que tenía que hacer. Incluso arreglaba cosas por 50 centavos. ¿Y si no tenían dinero? ¿Qué le daban? Alimentos, harina de maíz, un trozo de tocino, huevos. ¿Para mantenerse? Sí. Le alegraban más los alimentos que el dinero. Estábamos satisfechos. Una familia de cinco personas recibe 200 euros al mes de asistencia social. Eso les alcanza para gas, electricidad, pan y patatas. Un empleado no cualificado recibe el doble. Pero un gabor no puede ser empleado. Eso sería servicio y va en contra de la tradición. Ese tipo de trabajos lo realizan húngaros y rumanos. Los gabor, incluso los más pobres, son considerados aristócratas entre los romaníes. Que te acompañe la suerte. Dios bendiga nuestra comida y a la joven pareja. Ha llegado el día de la boda en la familia Sharkan, la fiesta más grande e importante de los gabor, la base de su comunidad. Solo se casan entre ellos. Solo se es un gabor si los padres y el cónyuge son gabor. Aquí, aquí. Dios bendiga a la pareja con lo mejor. En este caso, ambas familias son ricas y de alto rango. Bobby, el novio, tiene 16 años. Vive aquí en la casa de sus abuelos con su padre y su madre. Y a partir de hoy, también con Mundra, su esposa. Como a todas las muchachas gabor, desde su compromiso no se le permitió salir sola de casa. Lleva dos años esperando este día. Los abuelos sellaron este acontecimiento después de meses de duras negociaciones. Dos familias se unen. Unen su rango y riqueza. Bobby y Mundra no tuvieron mucho que decir. Buena suerte. La riqueza y el rango no son lo mismo. El rango se hereda. Toda familia quiere establecer lazos matrimoniales con una mejor. Y pagan por eso. En el caso de los ricos, hasta 100.000 euros. No se apresuren. Tranquilas. Les traerá suerte. Sí. Mucha suerte. En el dormitorio de la joven pareja se reparten los obsequios nupciales. Deben ser 10 juegos de prendas. Cada uno cuesta alrededor de 400 euros. El salario mensual de un techador. Pongan todo aquí. Sí, aquí. Muy bien. Siete, ocho, nueve y diez. Que la suerte los acompañe. Sí, muy bien. La ropa les traerá suerte. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Sí. Mucha suerte. Mucha suerte. Bien. Despacio. Servir en las bodas es cosa de hombres. Cordero, pollo, ensalada y pan fresco. Primero los hombres, después las mujeres. Danos paz. Bendice esta casa y a la familia Sarkhani. La ceremonia de boda debe finalizarse antes de las 12 del mediodía. Una boda Gabor es un asunto puramente familiar, sin estado ni iglesia. Rápido, vamos a peinarla. La ceremonia con la novia está en manos de la abuela, la madre y la suegra. Rápido, vamos a peinarla. Amari, tini, odri. Dev la, dev la, dev la, dev la, vat ali. Amari, sal, amari. Rápido, va a peinarla. El cabello de las muchachas Gabor nunca se corta. Todas llevan trenzas, como Mundra. Desde ahora ya no. Como todas las mujeres casadas, Mundra ahora usará un moño. Así es desde hace 500 años. Poniéndole el pañuelo en la cabeza, Bobby sella que Mundra es ahora su esposa. Ningún otro hombre volverá a ver su cabello. Bobby deberá aprender el oficio de su padre y su abuelo y algún día mantener a Mundra. Tendrá hijos, será cabeza de familia y como hijo menor mantendrá a padres y abuelos. Los abuelos queremos repartir entre ustedes 100 millones de la ley. Dale 50 euros más. Toma tú también 100. Si queda algo, recibirás más. ¡Dáselo ahora! Regalar dinero a los invitados es un símbolo de respeto. Felicidad para tu nuera. Los mayores y los más distinguidos son los que más reciben, incluso en euros. 100 euros es suficiente, amigo. Buena suerte para la nuera de tu hijo. Que Dios les dé alegría y nietos. Felicidad para tu nuera. En el caso de las mujeres, solo se les da a las mayores. Y al final, solo queda la moneda nacional. En nombre de Dios, sé buena. No nos traigas vergüenza. Te criamos lo mejor que pudimos. Cuida a tu marido como a la niña de tus ojos. A partir de ahora, Gabor y Cuca son tus abuelos. Y Pista, hijita, tus padres. Nuestros caminos se separan. Que Dios te proteja. Si Mundra siente nostalgia o no se adapta a Bobby, puede regresar con sus padres. El matrimonio también se disuelve si no tienen descendencia masculina. De lo contrario, las parejas Gabor permanecen juntas de por vida. Ni siquiera son las dos de la tarde cuando se van los últimos invitados. En la localidad no se advirtió mucho de la boda. La mayoría tiene otras preocupaciones. La presión de los hombres para mantener solos a la familia es enorme. Las mujeres se quedan en casa con los niños, incluso si el dinero escasea. En los últimos tiempos, cada vez más ojalateros trabajan en Europa Occidental como techadores. De este modo, las familias llegan a fin de mes, pero no pueden ahorrar nada. ¡Suscríbete al canal! 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 Los Bulibasha. Aquí en el centro los Gabor han llevado a cabo juicios durante siglos, nos comenta el comerciante de oro. Todos somos humanos. Y si se sospecha de alguien, pero es inocente, entonces toma la Biblia y jura que no ha hecho nada malo. Y la comunidad le cree. ¿Por qué? Porque los Gabor tienen mucho miedo de ser maldecidos y mienten. Actualmente las familias se reúnen en sus casas y prestan juramento allí. A mí también me ha pasado. He jurado que era inocente ante varios ancianos de alto rango a través de Facebook, en LiveChat. Que todas las bendiciones de la Biblia sean una maldición para mí y mi familia, si no digo la verdad. Si la puerta está abierta, Esta se puede entrar. Esta es aquí una ley no escrita. Todavía no se acostumbra al pañuelo. El primer día de Mundra como esposa. Estos me los regaló mi suegra en la boda. Esto es de Kutsa también. Esto me lo dio mi madre y esto me lo regaló mi padre. Estos fueron un regalo a mi madre de su madre cuando se casó. Me los dio cuando me recogieron antes de la boda. Han regresado a la vida cotidiana. Los abuelos Gábor y Kuka van a casa de su costurera. Vive a las afueras del pueblo y es húngara. A los Gábor ricos les gusta que los húngaros trabajen para ellos. Dicen que son limpios y confiables, como el caso de Margit. Los húngaros también aprecian a los Gábor por su astucia y porque pagan bien. Lleva 40 años cosiendo para nosotros. Lo mido. Así sabremos cómo cortarlo. Cada falda de Gábor es confeccionada de forma individual. La tela proviene de la India, es muy fina y tiene que plizarse y coserse muy bien. Para que los hombres no puedan mirar por abajo, ¿cierto Margit? Mi suegra es como una madre para mí. También mi suegro, son como padres. Tenemos una relación muy buena. A menudo sucede que no te llevas bien con tu suegra. Pero en nuestro caso es completamente diferente. Y espero que sea igual con mi nuera que conmigo y mi suegra. Siempre la peino por la mañana. Le hago el moño, lo levanto. Cuido de ella, lavo su ropa, plancho. Como aún es muy pequeña, la cuidamos y también al muchacho. No tienen que preocuparse por nada. Las muchachas tan jóvenes aún no tienen que cocinar ni limpiar. Cuando yo era como Mundra, ya con 12 o 13 años, tenía que sacrificar y destripar pollos. Bien, ya está peinada. Ahora le coloco el pañuelo en la cabeza. Mi querida nuerita. Antes de la boda, durmió a mi lado. Por tres noches. Ahora ya duerme junto a su marido. Ambos son pequeños todavía. Duermen como hermanos. Se abrazan, se besan. ¿Cómo decirlo? Solo están uno al lado del otro. Así son nuestras costumbres. Estos me los regaló mi madre. Y estos son obsequios de los invitados. Esto es para Bobby, es decir, para los dos. Y también estos bolsos de mi madre. ¿Qué zapatos te gustan más? Estos. Pero aún son demasiado grandes. Me regalaron muchas cosas. Me gusta todo. Todo fue caro. Lo sostienes mal. ¡Tenlo bien! Hace 500 años, los Gabor vivían en tiendas. Después en casas de adobe. Más tarde en casas de ladrillos a las afueras del pueblo. A lo largo de la codiciada calle principal solo vivían los húngaros. Después de la caída del muro, los Gabor ricos les ofrecieron tanto dinero por sus casas que no pudieron resistirse y se mudaron. Ahora el 75% de la población de Caracho Nifalba es Gabor. La familia del anticuario Yanko también vive aquí. Cuando mi padre decía que era azul, entonces era azul. Si decía blanco, entonces era blanco. Somos cinco hermanos y él nos enseñó todo. Mi padre una vez compró dos cerdos grandes. El carnicero estaba a punto de trozarlos y hacer salchichas cuando aparecieron dos jóvenes. Ven con nosotros a la iglesia, tío Mitri, le dijeron a mi padre. Sé que hablan en el nombre de Jesucristo, respondió mi padre y lo siguió. Cuando regresó, las morcillas y las salchichas ya estaban listas. Coman algo, dijo mi madre. Nunca más volveré a meterme carne de cerdo en la boca, respondió mi padre. Se lo juré al Señor. Mi madre casi llora. No solo casi, se echó a llorar. Eso fue hace 40 años. El padre de Yanko nunca volvió a beber alcohol ni a fumar. Se hizo adventista y cada vez más Gabor lo siguieron. Es un maloış feelings de aplauso en el nombre deケer de cerebao. Dejarse el mundo. Dúmi línea y cada vez más Gabor léacta. Llega casi llora de enfermedad. Llega casi llora casi llora. ¡Gracias! Los abuelos Gábor y Cuca también son adventistas. Antes, la religión no era tan importante. Algunos Gábor eran ortodoxos griegos, otros protestantes. En la iglesia se sentaban atrás, separados de húngaros y rumanos. Con los adventistas se sienten aceptados. Aquí solo importa la relación entre Dios y el ser humano. Muchos solo aprenden a leer para estudiar la Biblia. La fe cambió sus vidas. Son devotos y disciplinados. Eso les da reconocimiento de fuera. El sermón es unas veces en húngaro y otras en rumano. La mayoría de los Gábor dominan ambos, y por supuesto también romaní. celebran la cena del Señor cuatro veces al año. Como punto culminante del ritual, los miembros de la iglesia se lavan los pies unos a otros, como muestra de humildad. Elige. Y la que tiene el vientre son dos. ¡Y la al smoke, y la al Plato tú! ¡No se me va a oceaninar, no se me va a oberir! Y la al gebru話 Anthony. нет, no se me va a oberir! Este es el lado social del Kimoter 364-4340. la familia y los amigos comen juntos. A menudo, el predicador también está presente. Los adventistas cocinan los viernes. El sábado solo tienen permitido calentar y servir la comida. Gracias por el regalo. A veces me haces enfadar, pero te amo. De jóvenes, las mujeres apenas tienen voz, pero con el tiempo ganan reputación. Sin embargo, primero siempre se les sirve a los hombres. Cuando hay invitados, las mujeres se sientan por separado. Siempre estamos en un segundo plano. Así es nuestra tradición. Como en la India, los hombres adelante y las mujeres atrás. Incluso en la cama, con perdón. La mujer se acuesta adentro y el hombre fuera. Si alguien cae, debe caer el hombre, no la mujer. En su nuevo hogar, Mondra ya ha aprendido a planchar. Cuando salga esta noche con Bobby al McDonald's, usará su falda favorita con el motivo del Titanic. Tráeme los tomates. Lava la vajilla. Lava los platos. Tráeme el cuenco. ¿Cuál? Ese. Debe trabajar para pagar sus regalos de boda. El arte culinario de Kuka es conocido en el pueblo. Nunca compraría comida enlatada en el supermercado. Mondra tampoco debe hacerlo. Kuka le enseña todo, al igual que ella lo aprendió de su suegra en el pasado. ¿Quién sabe cuánto tiempo más se transmitirán las tradiciones de generación en generación? Estos son mis sombreros y los de mi nieto Yanko. Si necesita uno blanco, toma este. Si necesita uno marrón, entonces este. Ya está casado. Le trajimos una mujercita. Él es un señor de la casa. Dios le dio sentido común para aprender lo que es bueno. No bebe, no fuma, no roba, no va con prostitutas. ¿Llevarán siempre el sombrero Gabor? Sí. ¿Y sus hijos? No lo sé. Creo que tarde o temprano el sombrero Gabor pasará de moda. Yo lo conservaré toda mi vida. Estos jóvenes son abiertos al mundo. Él todavía me sigue. Pero lo que suceda con su familia, solo Dios lo sabe. ¿Y qué hay de la familia del anciano del pueblo? Esos niños no serán Gabor. Se llamarán Gabor, pero ya no practicarán nuestros oficios. No se trata de oficios, se trata de costumbres. Las tradiciones de los Gabor no se conservarán. Él quiere ir a la escuela y seguir estudiando para poder ser policía. Cuéntanos, paparuga, ¿qué quieres ser de mayor? ¿Ama de casa? Sí. Ella quiere ser ama de casa como su mamá. Cuando sea mayor, me gustaría ser policía. Doctora. Quiero ser estilista. Yo quiero ser música. Yo quiero ser cantante. A mí me gustaría ser bombero. Presidente de los Estados Unidos. Policía. ¿A dónde vas? Regresa. No te vayas. No vayas al coche. No enciendas el coche. En la casa de Gabor Rostaz, los abuelos mantienen a la familia. Siempre que pueden, trabajan como jornaleros. Los nietos más pequeños van al jardín de infantes. Shushko, de 12 años, va a la escuela. Está en quinto grado y aprende húngaro, rumano e inglés. No tiene que casarse demasiado pronto. ¿Cuántas niñas continúan hasta el octavo grado? En la escuela soy la única. Es la única. Hay muchachos, pero no muchachas. Sin escuela no eres nadie. Es como no tener certificado de bautismo ni certificado de nacimiento. Como si ni siquiera hubieras nacido. Pero si estudias, todo es diferente. Entonces tienes algo en la cabeza. Puedes lograr algo. Y a los 18, el niño puede trabajar y ganar algo de dinero. Si todo sale bien, Shushko será la primera muchacha Gabor en la localidad que termine la escuela, que tal vez incluso tenga una profesión. ¿Y Mundra? Su futuro parece seguro por ahora. Pero el comercio se lleva a cabo cada vez más en Internet. A Bob y su padre no podrán enseñarle cómo hacer negocios online. Deberá enfrentarse por su cuenta a los retos de la era digital. Pero, ¿lo logrará sin una educación suficiente? ¿Qué sucederá si las muchachas Gabor realmente logran imponer sus aspiraciones profesionales? ¿Hasta cuándo se conservarán las tradiciones de los Gabor en un mundo globalizado? ¿Hasta cuándo se conservarán las tradiciones de los Gabor en un mundo globalizado?